La gran historia comienza Y que mejor con las voces auténticas Verónica y Shirley Ellas son Reinas Marvel Y los geniales del ritmo Para toda América Latina Y siempre con la garantía de estudios Joy Music Jundiaca, Perú Gracias Dios mío Por haber hecho de mi sueño realidad Te canto a ti Policia Se baila, se goza, se goza, se baila Con elegancia total Que dolor siente en mi corazón Por tu adiós Estoy llorando Por favor No te vayas de mí No, no, no No te alejes de mí ¿Qué será de mi vida sin ti? El amor que hemos construido Yo no sé cómo vivir sin ti Si te vas, llévame contigo Por favor Por favor Por favor No te desquecate Nuestra mano Nuestro amor Mírame No te desquecate No te desquecate No te desquecate Nuestro amor Empecemos de nuevo Sé que nadie somos perfectos Nos merecemos una segunda oportunidad Juro cambiar por ti Si tú me prometes Amarme para siempre Yo te amaré hasta la muerte ¿Qué dolor siente en mi corazón? Por tu adiós Estoy llorando Por favor No te vayas de mí No, no, no No te alejes de mí ¿Qué será de mi vida sin ti? El amor que hemos construido Yo no sé cómo vivir sin ti Si te vas, llévame contigo Por favor No te desquecate Nuestro amor Nuestro amor Mírame Tama mis manos Y empecemos de nuevo Por favor No te desquecate Nuestro amor Nuestro amor Mírame Tama mis manos Y empecemos de nuevo Y bailamos Y bailamos Con la gente Y empecemos de nuevo Por favor No te desquecate Nuestro amor No te desquecate Nuestro amor Mírame Tama mis manos Y empecemos de nuevo Y así vamos llegando La paz